Y 288 hectáreas de terrenos habitados en Durán serán legalizados. Son 10.000 familias que habitan este sector que aún no cuenta con los servicios básicos. Más de 10.000 habitantes de sectores marginales de Durán en poco tiempo contarán con sus títulos de propiedad, que les permitirá tener los servicios básicos a los cuales no tienen acceso. Sin contar con agua, sin luz, pero igual ahí uno tiene que sobrevivir. Agua, portales, todo lo que es servicio básico para que no estemos en zozobra como vivimos aquí. Por ello la alcaldía de Durán anunció la legalización de estas tierras. Una legalización donde a más de que el posesionario obtenga su título de propiedad, o sea su escritura, inmediatamente el municipio tenga la facultad legal para poder iniciar las obras de infraestructura básica. Son seis cooperativas que conforman estas 288.17 hectáreas que comenzarán su proceso de legalización. Estos sectores son Una Sola Fuerza, Parque de la Herradura, Nuevos Horizontes, Ficus, Por un Futuro Mejor y Nueva Luz. Una situación bastante deplorable en cuanto a calles, en cuanto a vía pública, y el municipio no puede intervenir debido a que no están regularizados estos asentamientos. Vamos a tener todos los servicios básicos como alcantarillado, aguas potables y el relleno de las calles. En esta legalización solo entrarán quienes hayan vivido en la zona desde el 2010 hacia atrás. Renata Matamoros, Gama Noticias.